Con la culminación de la temporada vacacional 2019, la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Mazatlán realizó una encuesta de satisfacción al turista, con el fin de conocer la opinión de los visitantes y su perspectiva del puerto, aseguró el presidente de Canaco Mazatlán, Jesús Sandoval Gagiola. Poco más de 600 visitantes de distintas partes de la República fueron encuestados, cuyas respuestas arrojaron que el principal atractivo del puerto son sus playas. Por otro lado, uno de los principales cambios que se piden es la limpieza, infraestructura y costos, pues aseguran no es suficiente, además de nuevos y mejores hoteles. En cuestión de limpieza, en un 55.45 opina que la limpieza de la ciudad es sumamente necesaria en playas y malecón. Un 40.91% considera urgente la limpieza en la ciudad, en áreas de oportunidad de mejora. En infraestructura, un 30.43% opina que les afecta que no exista área de estacionamiento en el malecón. Un 17.39% considera apremiante el posesionamiento de más regaderas en zonas de playas y baños públicos en la ciudad, ya que los que hay les resultan insuficientes. Un 15.94% se observa que requiere el mayor número de hoteles en Mazatlán. Poco más del 91% fue el promedio de ocupación general en toda la temporada, resultado que es 8.38% superior en comparación con el año pasado. Cerca de 750.000 turistas visitaron el puerto, dejando una derrama económica promedio de 3.574.992.672 pesos, aseguró Sandoval Gagiola. El presidente señaló que se espera que este tipo de encuestas continúen ayudando a las autoridades municipales, estatales y del sector turístico a que se busque satisfacer, mejorar y cambiar los señalamientos que los visitantes plantean para el puerto. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Carelia Macedo.